¡Hey! De nuevo soy Fue Así, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Andinolandia En el capítulo 3 de esta maravillosa serie, en un magnífico juego también, con un montón de personas Y bueno, antes de empezar, me han dicho mucho, bueno, no me han dicho mucho, yo lo he notado que el video se ve un poco lag Y la verdad es que no lo sé por qué se ve, porque aquí ustedes pueden ver que me va a 70 FPS, ahí a veces a 50 Entonces, no sé en verdad qué es lo que está pasando, así que no voy a hacer movimientos tan bruscos como la otra vez que me moví hace un montón Y eso es lo que causa más lag en el video, así que voy a tratar de quedarme así normal Entonces hermanos, hoy nos tenemos que preparar, porque seguro, muy seguramente el equipo de Tails con sus amiguitos vayan a venir a atacarnos La verdad es que estamos bastante, estamos en muy buenas condiciones para defendernos, tenemos como ven aquí Golems Tenemos aparte de este unos 2 creo también, somos aparte de mi unas 4 personas que están con armadura encantadas Y de diamante, cosas bien chéveres, entonces yo creo que sí vamos a poder defendernos En mi equipo actualmente somos 4, pero las alianzas pueden ser hasta máximo de 9 Como recién hemos empezado el server hace unos días, pues tampoco es como que vayamos a llenar el team Pero vamos así lento, en verdad no sé con qué otro equipo podríamos hacer alianza Pero bueno, ok, vamos al grano, ¿qué quiero hacer? ¿qué quiero hacer en este capítulo? Tengo varias cosas pensadas, miren, tengo pensado hacer una granja de comida Que funciona muy fácilmente, es meter a un montón de animales en un hueco Y los vas reproduciendo, entonces Minecraft, no me acuerdo cuál era el límite Pero creo que era 20 y algo de animales Entonces si tú reproduces el animal y nace uno nuevo, al haber tantos animales en un solo bloque Lo va a matar al más viejo, entonces te va a dar la comida Entonces tú vas reproduciendo y mientras van naciendo van muriendo los otros y te da con la comida Entonces es buenísima esta granja Y la otra cosa que tengo pensado hacer es un sistema de rieles que tenemos por aquí Que si ustedes vienen por mi base y luego bajan por aquí Van a ver que tenemos aquí un lugar increíble Que esto nos lleva hasta el otro lado de la aldea Se va por aquí abajo y se va hasta Narnia esto Y es para, bueno, poder movilizarnos más rápido Aunque con el lag que hay, la verdad es que va un poco mal Si quieren véanlo Miren, yo pongo aquí la vagoneta Que bueno, ni se pone, ahí está Presión el botón Y quiero que se prepare Vale, mira, vale, va rapidísimo Va rapidísimo, va rapidísimo Cuidado, cuidado, es que creo que se va más rápido caminando Miren esto O sea, esto ¿Qué es esto? Va lentísimo, Dios No se puede hacer nada con esto Entonces tenemos pensado esta parte llenarla de rieles propulsores Pero el problema es que ya se nos han acabado Y estos rieles propulsores se craftean Vamos a ver, miren, rompo aquí Estos rieles propulsores se craftean con oro y con redstone Y nos faltan algunos materiales Entonces creo que sería bueno que yo vaya a minar Entonces voy a ir a minar Voy a dejar algunas cosas importantes Y voy a ver si puedo encontrar redstone O incluso diamantes o lo que sea Ah, y otra cosa que tenía pensada Es hacer una mina de diamantes De hecho, voy a hacer la mina de diamantes Y mientras voy bajando Voy a ver si me puedo encontrar también redstone Y otras cosas Ok, bros Creo que este es un buen lugar Justo por aquí Pero el problema es que están estas llamas Uy, Dios mío Llamas peruanas Miren que yo justo estoy peruano Y están estas llamitas hermosas Aquí, una fotito Bueno, a ver Yo creo que puede ser A ver, si aquí está mi base Eh, la mina Es que ahí voy a Ahí tengo por el momento A las vacas esas Con las que pienso hacer la granja Entonces Eh, yo creo que lo voy a hacer Por esta zona Y también abajo Vamos a poner el portal Así Este, el portal va a aparecer Bien abajo Esperemos que no enfrente la lava Pero bien abajo Y vamos a tener más posibilidades De que, eh De tener netherite Entonces Como sé que quizás Bajando así nomás Podemos encontrar lava No estoy yendo tan armado Como ven He dejado mis cosas de diamante Y estoy yendo así Con hierro Y, este Bueno, ese zombie No me importa La vamos a hacer por aquí Por esta zona Entonces Eh, voy a empezar aquí Rompiendo todo esto Que está por aquí Voy a poner Eh, esto de aquí Voy a usar los picos Estos, los viejos Ok, vamos a empezar a picar De aquí nos vamos a ir Para abajo Entonces De aquí Ah, verdad Me estaba olvidando algo Muy importante Antorchas 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 Y no, como voy a iluminar Ok, estoy llevando solo 33 Porque lo más seguro Es que, este Vaya a encontrar Por el camino Antorchas Entonces Este Esto lo voy a hacer De por 3x3 O sea, bueno Hacia arriba Porque a ver Quiero poner escaleras Entonces Sería algo tonto Sería algo tonto Hacerlo de dos Porque no se va a poder Entonces Eh Voy a ver Si tengo piedra Que seguro Si voy a tener Por aquí Ok, un montón Y ahora Eh Quiero ver Las escaleras Como se hacían Aquí están Hay un montón Ah, no Dandecita No, ¿Dónde están de piedra? Esta, verdad? Si, escaleras de roca Ok Eh Entonces Eh Lo voy a poner aquí Y quiero hacer unas pruebitas Para ver si No te chocas la cabeza No, man ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Man, en serio No me digas que Man Tenemos que cuidar bien De los aldeanos Porque Dios Es que Los están matando Miren Aquí hay un aldeano Ok, no Eh Voy a tratar de que este zombie Se caiga ahí Porque este Eh Va a haber un momento En el que vamos a poder Este seguro Hay una forma De estos Los zombies Convertirlos de nuevo En aldeanos Así que Eh No voy a matar A los aldeanos zombies Y los voy a guardar Nomás Oh Ojo, ojo ICH5 me está diciendo Para ir abajo Este Y cree que hay un spawner Porque Porque es verdad Miren, miren Por aquí abajo Se están escuchando zombies A ver, a ver Oh, cuidado, cuidado, cuidado Se cayó, se cayó Ojo Ojo Hay un spawner No, 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 no Ok, ok Estamos en un lugar muy malo Estamos en un lugar muy malo Estamos en un lugar muy malo Oh, oh, oh Ok, ok Esto es muy malo 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 Esto es demasiado malo Esto es demasiado malo No, para explotar los creepers Ok, esto es muy malo Esto es muy malo Esto es muy malo Esto es muy malo Ok Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Ok Esto hay que comer Hay que comer Hay que comer Hay que comer Ya, tío Es que no come este Ya, ok Rápido, rápido Ok, han visto No, se destruyó el cofre Tío, se destruyó el cofre Man, no Con este lag no se puede jugar Ok Oh, habían cosas Habían un montón de cosas Ok, me pongo aquí Hay que tapar el spawn Hay que tapar el spawn No me digas que lo rompió No me digas que lo rompió No, tío Lo rompió el creeper No me lo puedo creer Ah, tío Lo rompió el creeper Bueno, ya Este enderman No, lo voy a dejar vivo Por el momento Ok Este, encontramos una Una minita Por aquí Este, vamos a matar Esta araña horrible Ok El lag se puso Bueno El creeper explota Madre mía No, no entiendo No entiendo lo que está pasando aquí Pues se están peleando Los esqueletos Ya muérete El creeper El creeper Oh, no, no, no Oh, no No man Ok, ya Se murió Eh, eso que es No me digan que hay Esas son arañas de cueva Verdad Creo que parece una araña de cueva Ok, ya ven Es No, no, no es de cueva No es de cueva Ok, bien, bien, bien Voy a iluminar por aquí Porque de verdad Man, que es esto Que es esto Por qué hay tantos Por qué hay tantos Este Zombies Dios No man Y esto que es Dios O sea, aquí hay una cosa Madre mía O sea, que es esto What? No, eso es una muerte segura Ok, ya me largo de acá Cuando haya tiempo Se explorará Y luego no Entonces, este Ya, me voy para arriba Me voy para arriba Eh, me voy a Me voy a, este Hacer una mesa de crafteo Y voy a poner escaleras Por aquí Porque es que Miren esto Miren esto Qué guilaje es este Dios Ah, su madre Después de 20 mil años Creo, este Estaba como en 20 minutos De grabación Ahora en 24 Bueno, por fin Pude poner, este Las escaleras Y, este Esa mina de ahí Va a estar para explorarla Quizás en este capítulo En unas cuantas horas O en En quizás Eh, otro Pero bueno Yo voy a seguir con mi misión Que no No me voy a defiar de mi misión Sea cual sea Lo que sea A menos que salgan diamantes Pero bueno Yo voy a seguir hasta abajo Estamos capa 57 Vamos a poner una camarita rápida Y ahora sí Nos vemos en un momentito ¿Saben qué? Ahora que lo estoy viendo Este Creo que esto no queda Para una cámara rápida Porque no hay ningún momento Así como que Como que esté yendo siempre Para abajo Porque tengo que estar Constantemente viendo Que esté respetando Los vlogs Y todo eso Entonces, este A la mano Va todos a una barra Tremendo el Movistar Este, bueno Menos al Yaco Este Porque el Yaco es de España Pero ya, este Man Este Voy a ir hasta la capa 11 O hasta que encontremos Algo importante Y ahí, pues Nos vemos Oh, bros Bros, bros Bros, brothers 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 Miren lo que acabamos de encontrar Uno, dos Ok, este Primero que nada Voy a seguir el orden Aquí Este, ok Miren lo que acabamos de encontrar Una Mindshaft Es una Mindshaft Ok Estamos chetadísimos Tenemos una Mindshaft Tenemos una Mindshaft Ok ¿Qué es esto? Una maldita bruja Ok, diferencia Es que con lo lag que está el server No se puede hacer nada Ok, a ver Este Ya Voy a iluminar un poquito Por aquí ¿Qué capa estamos? Eh, 28 Ok Eh Estamos a solo 13 Creo Un poquito Unos 10 Eh De De los diamantes Y Voy a ver Si esta Mindshaft Se va más para abajo Perfecto Por aquí Por aquí Se va hasta aquí Ok Se va hasta la 23 Entonces A ver De aquí es donde vinimos Y de por acá Eh Ya por ahí fuimos Ok Por aquí Eh Por esta zona aún no la he explorado No veo nada al fondo La verdad Así que Voy a matar a este zombie Y continuaré Ok Estoy explorando Toda la Mindshaft Miércoles Ok 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 Este Ok Hay varias cositas por aquí Que no me gustan Ok Ese creeper Este es un enderman ¿Verdad? Creo que si Eh Ok Eh Aquí hay otro enderman Oye man Cuantos creepers hay Por dios Ok Perfecto Cumplí con la misión De encontrar oro Pero es que Man Es que Ya no aguanto Tío Tengo un montón de cosas Este La voy a tirar por aquí Las cosas estas Que no me sirve Como esto 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 de aquí No sirve Un arco basura Esto tampoco sirve Eh La armadura Me la voy a quedar Esta roca por aquí Andesita Este El cofre este De los hortos Ya ok 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 Acabo de encontrar esta cosa Eh Está llena de creepers Está llena de Una bruja También Este No sé que era eso Ah Un murciélago Miércoles Miércoles ¿Qué es todo esto? Man Dios santo ¿Qué era eso? Ok Corramos por aquí Vayámonos Ok Oh miércoles Me caí Me caí Me caí Oh no Ok 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 Esto es muy malo Ok He vuelto a este lugar He vuelto Uf Esto está para explorarlo Pero es que ahorita No estoy en la condición Sobre todo porque estoy solo A ver Está ahí Nico Está capitán Pero no sé dónde están Dios Le dije que vengan Nada bros Esto es imposible Yo voy a salir de aquí Lo voy a tener en cuenta Lo voy a tener en cuenta Y voy a seguir con mi misión De seguir Hacia abajo Que creo que Dios mío Es que No 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 Estoy a muy pocos corazones Gross Gross Tengo Tengo mucho miedo Porque miren lo que tiene En esta mano el zombie Me va a atacar con la mejor arma del juego Tengo mucho miedo No no El de atrás también tiene una armaza No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nada tío Es que Es que es este zombie con una flor Es que me lo bajo al toque Aunque cuidado Que tengo Tengo cuatro corazones y medio Y tampoco quisiera exponerme tanto Por fin Por fin voy a comer un cordero Y por fin voy a estar a full vida Después de un montón de rato ¿Qué? ¿Quién se metió? Ok Yo sigo Ahora Voy a tratar de tapar esa zona Voy a hacer una puerta ahí La voy a poner ahí A ver Vamos a ver Este Ok No hay ningún monstruo Voy a hacer rápido Una puerta Una puerta Una puerta Una puerta ¿Cómo se ha sido una puerta? Me he olvidado Dios mío Elto la Elto la Elto la Ok Ok Puerta Puertita La voy a poner aquí Creo que ahí está bien ¿No? No Aquí no está nada bien Creo que actualmente Mi equipo es el que está más mamado Porque es que miren Tenemos aquí una mine shaft Que luego nos hacemos una casa Estamos recontramamados Ok De aquí ya en esto No va a ser tan difícil Porque estamos en altura 27 Entonces De aquí Yo creo que Unas 10 bloques más 11, 12 Ya deberíamos estar haciendo La mina de diamantes Hermanos Mírenlo Por fin Capa 11 Chibolitos Estamos en donde aparecen Más diamantes Bueno Donde aparece más diamantes Son Es 12 Que sería realmente A ver Si yo estoy en la 11 Aquí sería esta Creo Claro Aquí es donde salen más diamantes Pero Aquí ya podemos empezar a hacer La mina de diamantes Así que Voy a subir Voy a subir Y me voy a hacer mejor Me voy a encantar Los picos Con eficiencia Y luego los voy a juntar En el yunque Porque este Con irrompibilidad No puedo hacer nada Prefiero eficiencia Ok Por 10 niveles Puedo ponerle a mi pico Eficiencia 2 De 1 Por 2 niveles No sé Aquí por un nivel Ok Por un nivel Le voy a poner Eficiencia A este Le voy a poner Irrompibilidad Eficiencia 1 Eficiencia 2 Por 3 niveles No Ah por 3 niveles Verdad Me había equivocado Antes decía No que tonto soy Antes decía No me acuerdo Cuantos niveles Ah no me lo puedo creer Eso es en serio A ver voy a sacar Este pico Y ahora Eficiencia 2 Y rompibilidad Eficiencia 2 Eficiencia 2 Ok Tenemos eficiencia 2 Esto de aquí Es eficiencia También Ya Este Ya Entonces ahora En el yunque Voy a poner Este pico De eficiencia 2 Más este 2 Cuesta 5 Tengo eficiencia 3 Madre mía Más Y rompibilidad 2 Y este Eficiencia 2 Ok no Ya no puedo Hacer estos rayos Pronto creo que Mejor este Haré una granja De mobs Para tener un montonazo De experiencia Pero na No se si en este Capítulo lo hagas La verdad que es Bastante grande Esa si necesitaré Un montonazo De piedra Ok Entonces Estoy en la capa ¿Cuál es esta capa? La 11 Y en la 12 Que sería esta Es donde es más frecuente El diamante Entonces de aquí Voy a irme para allá Ah verdad Tengo antorcha Si cierto Ok Entonces el truco este Es como que ya Estoy aquí parado Y de aquí 1 2 Es hasta donde se pueda Claro Ok aquí Entonces ahora Mino todo Y veo si hay diamantes Y no pues Entonces no hay Entonces ahora Este Esto Esto lo tengo que alargar Un poquito más Es verdad Ok ahora Y ahora miren esto Entonces como aquí Estamos acá Cuando nosotros minamos De esta zona Hasta donde Hasta donde de Que sería Bueno un poquito más Daba Ah no no Esperen Si no esta parte Ya no esta parte La pongo así Y ya Este Entonces nosotros Vemos si acá hay diamantes No en esta zona Entonces de aquí Me esquipeo esta También esta parte de aquí Y me pego aquí Y aquí si Este Mino no Hasta el fondo Entonces veo Si es que hay diamantes Veo si es que hay diamantes Y en este caso no Porque aquí estoy viendo Toda esta zona de aquí Y aquí estoy viendo Toda esta zona de aquí Entonces con este método Se puede encontrar diamantes Al toque Así que lo voy a poner En cámara rápida No se si vaya a encontrar Diamantes Pero igualmente Lo voy a poner en cámara rápida Así que Esperemos que si lo hagamos Y nos vemos en un momento Uy 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 Por poco Por poco Ok por aquí hay lava Hay lava Entonces este Que tan profunda es Ok puedo subir por aquí Y ya parece que es Unos tres bloques De profunda Igual no me atrevería A bajar Obviamente Quien se va a atrever A bajar a la lava No se hasta donde Continúe Porque si continúa Bastante Creo que Esta granja va a salir mal Bueno granja O lo que sea En verdad No se lo que puede ser Voy a ver hasta donde Es la lava Oh la pizla azul La pizla azul Ok no se quema Uff Pero por aquí parece Que si continúa Esta lava Ok parece que no es tanto Parece que es por aquí Nomás Así que voy a tratar de Rodearla Y Y luego voy a traer También una cubeta Con agua No man Es que esto Esto se va hasta Esto se va bien lejos Hasta por allá De la que rompe Ya bueno Ya ven ven Chao Te quedo mostrado Que pasa tío Quiero decir algo Que Ven 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 Vale Ven a mi base acá Para acá Baja por acá Madre mía Está un poco lejos Man Para que tantos hornos Es un truco Si Si te Si los otros Vienen Van a creer Que tengo Demasiadas cosas Bueno Un portal Yo iba a hacer Un portal Al otro lado Ya acá Tengo mi portal Ya acá hice El portal Bueno Bueno Voy a meter Solo para ver Voy a hacer uno Allá bien abajo En la netherite Pero de momento Aquí Bueno vamos a ver Eh bueno Bueno Tenemos que buscar netherite Hay que ir al nether Para buscar netherite Si pero Has puesto el portal Bien aquí arriba Yo lo iba a poner Bien abajo Recontra abajo Ok Conseguí el progreso Este Eh Ok No se donde estoy La verdad Y no quisiera No Hablá de que Para obtener netherite No es No es No es Como obtener Un mineral cualquiera Si ya se Pero Este Estoy en la altura 60 No se donde estoy Estoy en el aire Ah No estoy No he entrado al nether Todavía no Entra mal No me carga nada No me carga nada A ver Ahorita entro Ahorita entro Oh por fin Me cargo Me cargo Me cargo Un chung Nomás Uno Ok Hay mucho cuarzo El cuarzo me encanta Porque para hacer Decoraciones Es increíble Yo Amo hacer Casas modernas De cuarzo Voy rompiendo Un poco Es que no me cargan Los chung No puedo No puedo Ver No puedo Saber Que hay por aquí Man Ni siquiera Me carga Mi personaje Alto Ya me meto Ya me meto Tengo hierro Tengo hierro Solo veo Que hay un poco De cuarzo Por ahí Esto es como Una especie De x Tengo 16 De hierro Ah Pero no tengo Una fundidora Ah Recién Tengo una Uy pensé Que aquí No me habían cargado Los chungs Pero no Era un precipicio Ya bueno Ya me voy A ir al mundo A hacer una cosa Ya Ok Entonces Estamos en la En serio Man tan Lajo a esto Ya Por fin Ok Esto va demasiado Lajo No se puede hacer Nada Voy a romper Estan torches Le voy a poner Por ahí Le voy a agarrar Aquí Perfecto Perfecto Madre mía Dios Que hago Aquí En un charco De lava Interminable Ok Por aquí Por aquí Estoy bien Dios Es que Me estoy distraendo Porque Están hablando Ahorita Por el canal De voz Así que Si ven Que hablo Tonterías O que hablo Bajo Lo que sea Porque están Hablando Por el canal De voz Ustedes no Los están Escuchando Pero yo Si Me están Distraiendo Bastante Pero bueno No les puedo Decir Que no Hablen Porque ellos Están Comunicando Están Hablando Otra cosa Mientras Yo también Estoy Haciendo Acá Escuchando Listo Me he ido Otro canal De voz Para que No me Distraigan Los que están Hablando Y bueno It's Niko Se acaba De morir En el Nether Así que Creo que Voy a ir A ayudarle Porque capaz Ahorita Sus cosas Desaparecen Porque pasa El clear Lag Pero ya Tengo Mi pico Como ven Acá Con eficiencia 3 E Irrompibilidad 2 Y luego Este Capaz Irrompibilidad Lo suba 3 Para que Sea Mucho Mejor Estamos Mamadísimos Somos El mejor Equipo Ok El lag Haciéndose Presente Perfecto Ok Llegué Al nether Entre comillas Porque Con este Lag Ok Ya está ¿Dónde Se murió It's Niko? ¿Dónde Rayo Se murió? El clear Lag Ya pasó Este ¿Dónde Está? ¿Dónde Están Sus cosas? No Las veo Nada Voy a Recolectar Este Warzone Porque Para tener Experiencia Y voy a Volver Creo que Sus cosas Ya valieron Porque Justo Pasó El clear Lag Entonces Se las Borró Todo Voy a Recolectar Un poquito De Quartz A ver Ya soy Nivel 5 Ya creo Que con Eso Suficiente Voy a Volver Y voy A conseguir Diamantes Me morí Justo El clear Lag Activo Madre Mía Bueno ¿Dónde Estará Ahorita? Bueno Ya le Pasé Las Coordinadas De La Base Pero Igualmente Dios F Bueno Ya Ahora Si Van A ver Todo Esto En cámara Rápida Espero Encontrar Diamantes Y yo Creo Que si Lo voy A lograr Así Que Voy a Poner Una Cámara Rápida Y Vamos A Nuestra Búsqueda Brothers 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 Miren lo que acabo de ver Miren lo que acabo de ver Perfecto Ok Justo ahorita Me había acordado Un truco Que no me acuerdo Con que F Se hacía F1 F2 Ahí ven Bueno Hay varias Con las que se podía ver Los chunks Ya que este Este túnel Se tiene que acabar Hasta un cierto chunk Luego hacer este proceso Luego hasta otro chunk Así porque Por chunks No sé cuántos diamantes hay Pero así te da como más seguridad Y bueno Miren acá Tenemos Un diamante Dos diamantes Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho diamantes Que nos llevamos A ver Entonces Voy a botar algo Que nos sirva Como estas vallas asquerosas Y perfecto Tenemos ocho diamantes Ok Según lo que he visto Dice F3G Ok Aquí está F3G Ok Miren esto Las líneas Amarillas Son los bloques Y estas líneas azules Son los chunks Entonces Entonces este chunk Termina exactamente Vamos a ver Donde hay una línea azul No estoy viendo Ninguna línea azul Ah no Perdón Perdón Las amarillas Creo que Las amarillas Estas son La línea de los chunks Entonces No aparecen los bloques Me había equivocado Estos amarillos Son los bordes De los chunks Y estos azules O lo que sea En verdad No sé cuáles son No sé No sé qué significa esto Pero ya Ok Entonces este túnel Lo hice hasta aquí Y aquí encontré diamantes Creo más o menos Ok Este hasta aquí Y ahora debo hacer El túnel hasta aquí Miren Sin saberlo Lo hice hasta aquí Más o menos Perfecto Entonces yo voy a seguir Buscando este Diamante Voy a quitarme esto Y voy a seguir buscando Diamante Bueno he llegado hasta aquí Y parece que Hasta este chunk No hay Entonces voy a seguir Viendo esto Los límites del chunk Y voy a seguir picando Hasta llegar al otro Límite de chunk Que sería más o menos Vamos a ver Eh ya debería estar Por aquí Los chunks Tampoco es que sean Tan grandes A ver Eh oh dios mío Que está pasando aquí A ver ilumino Ya aquí está Perfecto Este es el límite De chunk Entonces voy a picar Esta redstone Y ahora De aquí para allá Deberían haber Algunos diamantitos Ah pero la cosa Es que lo hubiera hecho En el medio De los chunks Literal Porque ven acá Que también es otro Borde de chunks Entonces lo hubiera hecho Más allá todavía Y hubiera tenido Un poco más De probabilidades Que sería A ver ¿Dónde está el borde De este chunk? Aquí está Ok Vine a una mina No quería venir Esta mina Ok Alto lag No quería venir aquí Pero aquí está el borde De este chunk Como están viendo Entonces aquí Hubiera tenido Un poco más De problema Pero ya Voy a tapar aquí Porque no No quiero venir Esta mina Guasía 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Se metieron A tu base Están robando Acabo de ver Su nombre Oye ¿Cómo que me están robando? ¿Cómo que me están robando? Te están robando El J04 Está acá Ah Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Yo estoy intentando Hacerle el truco Ya le cargó el payaso Ya le cargó el payaso Ya Todos esos Man Es que lo malo es que Dejé mi armadura Dejé todas mis cosas mamadas Se salió del juego Nah Eso es bien rata Eso es bien rata Eso es rata Eso es de ratón Man Ya Ah Encontró Encontró el lugar secreto No encontró mi búnker No encontró mi búnker Creo Si encontró tu búnker Ah no No encontró tu búnker No encontró mi búnker Voy a sacar rápido Mis cosas mamadísimas No encontró el búnker No sé Ahorita se une Ahorita se une Ahorita se une Es verdad Paga hierro Y el de él lo fue afuera Paga hierro Hacha de hierro Voy a necesitar Bota No No me has robado Nada No me has robado Nada de lo importante No me has robado Nada de lo importante Ya buenazo Ya le cargó el payaso O sea está acá Está acá Está en mi casa Está acá en mi casa Está acá en mi casa Ya le cargó el payaso Ya le cargó el payaso No lo matemos No lo matemos No lo matemos No hay que matarlo Hay que tenerlo de rehén Hay que tenerlo de rehén De rehén ¿Dónde está? Ayuda 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 Cállate No hay que matarlo Hay que tenerlo de rehén Man Hay que tenerlo de rehén Está acá Está acá Está acá Está acá Está acá ¿Qué es acá? No sé dónde es acá, tío Está convulsionando, pero Está en mi casa Está por tu casa Ya, pero persíguelo, hay que tenerlo de rehén Hay que tenerlo de rehén Fascia decidió que la aldea tiene que estar a 5 millas de acá Mejor Estoy viendo a alguien acá, estoy viendo una barra de nombre por aquí Ahí, ese es Lo estoy viendo, lo estoy viendo Está acá, está acá, está acá, ya le cargó el payaso Ya, hay que tenerlo de rehén Vengan, vengan, vengan Hay que tenerlo de rehén Ya, yo sé el arte Yo sé el arte de negocios Yo ni siquiera sé dónde están ustedes, man Lo voy a tener de rehén Lo voy a tener de rehén Oye, 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 ¿qué está haciendo, eh? Oye, me está pegando, eh No quiere, ¿no? ¿Dónde estás? No sé, lejos, lejos, lejos Lo quiero tener de rehén Lo quiero tener de rehén Dios, es que, qué asco, qué asco Que asco, estoy por la casa de Nick Ah, Dios mío Qué pesado es este Qué pesado es este Dios, está yendo hacia la aldea, ¿no? Es que no lo quiero matar Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo No, no lo voy a matar Lo quiero tener de rehén ¿Cómo? Pues cómo No te haré daño No te la va a traer El, ese, el... El de miércoles ¿Por qué decide mandar? Estoy a un corazón de vida, así que... Prisionere No, que dije Tendremos de... Corre, corre Hay que seguirlo, hay que seguirlo Hay que seguirlo, hay que seguirlo No paren, no paren, no paren No paren, no, no No paremos, eh No vamos a parar No Hay que, hay que, hay que, hay que ir Desfíalos No, no, no lo maten No lo maten, no lo maten No lo maten, no lo maten Nos está llevando su base Igual Lo podemos tener de esclavo todo el día No lo maten, no lo maten Solo hay que seguirlo Pero el técnico encontró la base de ellos El mico sabe dónde está No, igualmente, igualmente No puede ser 33 No, man, man, no puede ser Mira, mira atrás nuestro Este, ya, voy a ir a... Voy a seguir minando diamantes Voy a seguir minando diamantes Es que me estoy chetando con la, con la mina de diamantes Do, 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 do ¿Qué es esto, qué es esto? Una mina en la capa En la capa no sé cuántos Ok, perfecto Eh, vamos a poner aquí agua A ver No se pone Eh, what? Alguien tiene puertas Ah, se prende Ok, voy a poner más agua por ahí Perfecto Aprovechando el lag, eh Te lo voy a encontrar, Joa Shit Encontré, lo encontré Está acá en la base Está en una casa Qué asco da, qué asco da, tío Voy a seguir, voy a seguir Tío Este vez, este vez, este vez No, no, está Joa nomás Ah, ya Mátalo, 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 mátalo Acá no se me está generando Lo maté, lo maté, lo maté ¿Quién está? ¿Quién está? Joa, no, no, muévete Man, hubiéramos agarrado de rehén No, ya sé, ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Quitó la cama ¿Cómo que quitó la cama? ¿Cómo que quitó la cama? No hay camas, no hay camas No, no No, quítate la cama No, quítate la cama Para que reaparezca Y siempre que muera Y hay que tenerlo Re-contra-encerrado Ya, acá lo tengo Para tenerlo de rehén Para tenerlo de rehén Es que hay zombies Es que hay zombies Es que hay zombies No, su casa Su casa está aquí Ah, no Él hizo una casa acá Déjenme ver Si sigue aquí su cama No, man, la quitó Ah, sí, está aquí Está aquí aún Ya, oigan Sigue ahí Este, spawne ahí Donde está el final de la aldea Algo así Sí, sí, sí He visto, he visto, he visto Obviamente Ay, García Ay, García Ah, no Rayos, puse aquí Puse aquí mi punto de respawn No, ya no va Ya no va a respawner aquí, tío De casualidad le di click derecho Y ahora yo voy a respawner ahí Este esqueleto No se quema Y está Está aquí en medio del nave Del de la nada Oye, Capitán ¿Sabes dónde están las coordenadas? ¿Cómo no va, tío? ¿Valto la...? Ay, ¿tienen comida? ¿Tienen comida? Please Yo no tengo Yo tengo mi base, creo Pero está sin cocinar Ahí volvió, ahí volvió Sí, ya sé, ya sé Lo estoy ya recontraencerrando ¡Manéalo nomás! No, ya le dije No le había dicho, pues Ni siquiera están las reglas, pues Entonces creo que está bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo estoy encerrando? ¿Qué haces? Hay que sacar la información Tráele una cama Tráele una cama Y dile que ponga ahí su respawn Ah, no, no Ya está aquí su respawn Sí Oye, van a ser torturados Yo tengo que venir caminando Para ser tortural Toda la serie Ok Te tendremos acá encerrado Toda la serie Oye, oye Tedante Oye, pero dijimos Que todo lo que entraba En esta serie Tenían skin, ¿no? Lo voy a matar Eh, eh Está Tedante Podemos hacer un aliado nuestro Podemos hacer un aliado nuestro No, hay que matarlo No tengo comida Yo tampoco No tengo comida Aviso que ya llegó En mil bloques Bueno Lo matamos Así de fácil Muchas gracias Están haciendo más enemigos La verdad que sí, man Bruno Este, para, eh Para, para Necesitamos aliado Aunque bueno La verdad que Dante No tenía nada Y no íbamos a gastarnos en él Oye Respawné al aldea, man Respawné al aldea Man, si lo matan Todo el server Va a estar Va a estar enemigo de nosotros Estamos en crisis sanitaria Nosotros ¿Cómo que en crisis sanitaria? Bueno, en la vida real sí Estamos en una crisis sanitaria Es que, man No tenemos nada, man ¿Qué le vamos a dar a Dante? Dale, dale una Pobre, soy Dale semillas Semillas Dale semillas Semillas Yo, yo Es que no tengo nada más Tengo que seguir farmiendo diamantes Yo solo Ya, este Pues sí, 2004 Ven, ven Ven conmigo Ven Eh, joa, joa Joa, joa 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 Joa, está acá, está acá, está acá Ya, no importa ¡Está llevado un corazón! ¡Ayúdenme! Ah, su madre Más noobs Yo no he muerto Desde que empezamos ¿Está quemando la aldea? No importa Déjalo, déjalo, déjalo Que queme, tío Nos hacen un favor Porque la aldea Ya me Quiero Quiero Tenía planeado Borrar todas las casas, tío Es que Se les agradecería Si sobrevive ¡Ah, no! ¡Crip! Voy a morir Aquí paró ¡Uy! Yo veo Menos más el escudo ¡Ya! ¿Qué acabo de encontrar? Esto es increíble Diamantes ¡Uy! ¡Destruyele la cama! ¡Destruyele la cama! Mal, 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 mal Acabo de encontrar algo Capitán, destruyele la cama Hay diamantes Hay diamantes Hay diamantes Hay diamantes Hay diamantes Lo voy a botar a la lava Lo voy a botar a la lava Ya Hay diamantes Hay diamantes No Tío Tío Guarros 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 Ya Ok Ok, ok Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Estoy en un lugar muy abierto Pero con muchos diamantes Man, voy a guardar las coordenadas De esta mina Man, como se cierra el server Y me quedo aquí Estoy recontrasperdido El server se cierra en 15 minutos Dios santo ¿Cómo salgo de esta mina? Man, ¿por qué? ¿Por qué vine, man? ¿Por qué vine por aquí? Si muero como parece que va a ser ¿Qué voy a decir? Oh, bien Se están peleando los monstruos Esperanza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, me mató un zombie más ¿Cómo? Ya, ya, ya Esto se puede De aquí salgo vivo No, no De aquí no salgo vivo De aquí no salgo vivo De aquí no salgo vivo Adiós No paren de venir No paren de venir No paren de venir Me mató el bendito tripper Pero reaparecí No sé cómo Acabo de hacer la jugada del año Reaparecí en la aldea No en el spawn Ya sé, ya sé Antes también el Dante apareció en la aldea Sin que tuviera un spawn point ahí No, man Mi escudo está a punto de morir Mi escudo está a punto de morir Man, mi escudo está a uno de vida Ok Tengo Se me acabó la comida Estoy Estoy Ah, literalmente Nada de vida Estoy ya nada de vida Solo tengo que comer carne podrida Dios No tengo tampoco antorcha Voy, voy, voy Estoy muy mal Estoy demasiado mal Demasiado ¿Dónde estás? No sé dónde estoy Tengo que subirle el brillo al máximo El juego Ya está al máximo Dime coordenadas Dime coordenadas Coordenadas Menos 260 Menos 2080 Oh, su madre Menos Ya Menos 160 Menos 2080 Ya voy Menos 260 es exactamente donde está Este Un punto de la base También creo A ver Menos 260 A ver un momento Menos 268 está la base nuestra Y menos 260 estoy yo Ya Solo tienes que Y nuestra base es Menos 260 Menos 1800 Y yo estoy en Menos 260 Menos 2000 No es nada ¿En qué sección? F3 Pues ahí sale F3 X, Y, Z No, 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 no Ah, estoy en la capa 11 Miergoles, ok Hice un hueco Y hay como 20.000 esqueletos Tengo miedo Voy a tratar de rodear ¿Qué capa es? ¿Qué capa es? ¿Cómo que qué capa es? ¿Qué capa está? Qué miedo tengo ¿Qué capa estoy? Este 21 Ay, Y11 Man Yo estoy en Yest 21 Estoy subiendo Estoy subiendo poco a poco No tengo nada para iluminar Nada más que la esperanza Oh, qué bonito ¿Ves mi name tag? Man, el servidor se cierra en 3 minutos Chicos El servidor se va a cerrar en 3 minutos Estoy Sin comida Con un montón de cosas Y en la capa 27 Y estoy Como ven acá En medio de una rotura de mundo Y no sé qué va a pasar La verdad Itsniko está viniendo Pero ojalá sobreviva Así que Si quieren ver Qué va a pasar Vayan el próximo capítulo Que lo estaré subiendo Aproximadamente El viernes Creo El viernes O el sábado Así que atentos Yo espero sobrevivir Mi única luz Es la esperanza Y ahora sí que sí Yo soy Paz Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!